Yo amo mucho el Señor Nuno de Jesús. Desde hace cinco años quería venir, pero no podía venir. Me llena de mucha alegría poder estar aquí en su santuario. Dicen que recordar es vivir y estoy recordando. Y es que la fe, la piedad popular, es la que mueve nuestro santuario. La, 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 la. El padre Juan del Rizo era un gran devoto del niño Dios, por el cual quería propagar su fe y divina advocación. Por ello, se propuso ir a un almacén de arte religioso que atendía a un artista italiano para encargarle que hiciera una hermosa imagen del niño Jesús. Con esa encomienda, el artesano Blas Brando fabricó la escultura que ahora conocemos como la del divino niño Jesús, con los brazos abiertos y una amable sonrisa, la cual pronto cobró fama de ser milagrosa en un pequeño barrio al sur de Bogotá, llamado 20 de Julio. Así inició la obra al divino niño, que pronto empezaría a ganar gran popularidad en toda la ciudad y no solo en el lugar, llegando a contabilizarse eucaristías a las que asistían más de 50 mil personas en un solo día. Esto también permitió que el divino niño ganara adeptos por toda Colombia. Hoy por hoy la iglesia del 20 de Julio es uno de los centros de peregrinaje más importantes, no solo de la capital y de Colombia, sino de América Latina, además de albergar una de las más populares advocaciones del país y ser uno de los lugares más característicos y protagonistas en el progreso de la popularización del barrio. Y es una historia particular, en tanto que reconoce las necesidades comunitarias de un sector que hasta cierto momento de la historia, estamos hablando de principios del siglo XX, no era reconocido por la localidad de Santa Fe, estamos hablando específicamente de Bogotá. En términos históricos y cronológicos, entendemos que los salesianos llegan precisamente a nuestro país, Colombia, a finales del siglo XIX e implementan una serie de desarrollos y cambios propios de su comunidad, como el sistema preventivo de Don Bosco. Y en ese sentido, los salesianos del Colegio León XIII, hacia 1925, identifican un sector rural externo a la ciudad de Bogotá que tenía ciertas condiciones que incluso podían servir para establecer allí un sitio de ocio, de juegos, de deportes, que es lo que va a pasar en 1925 con los estudiantes del Colegio León XIII, salesiano, de la mano de Isodoro Gama, el padre. ¿Qué es lo que va a pasar en 1925? Somos muy devotos al Divino Niño Jesús, presentamos a nuestros dos hijos primeros, tienen 27 y 26 años, y tenemos uno de 14 que también lo presentamos al Divino Niño Jesús, Él nos ha hecho muchas maravillas en nuestros días, muchos milagros, uno en la vida presenta muchas dificultades, pero siempre hemos tenido esa devoción al Divino Niño Jesús, siempre, siempre, y pues en nuestra familia queremos que nuestros hijos sigan también con ese catolicismo que hemos tenido. He trabajado siempre con este negocio religioso, es muy milagroso, nos hace muchos milagros, pues me lo uno ve, para la salud, para la familia, para todo el mundo. A mí me ha hecho un milagro y yo tuve un accidente, me dijeron que no soy aquí, sino en silla de ruedas, y me dedicé a él, y ahora camino bien, con Barcelona, me desperdé a camino bien. Ah, bueno, le repito, pues, desde que yo tuve un accidente, entonces ya me sacó mis hijos adelante, la salud, el hogar, pues, entonces me siento bien en estos momentos, y por eso es que he conseguido, pues, al 20 de julga, pedirle por los niños. Música Y en el marco de esa implementación, comienzan a desarrollar programas de evangelización los días domingos, por ejemplo, a través de misas campales, pero que en su comienzo, en su inicio, no son tan fructíferos, no son tan provechosos, y es allí en donde los salesianos comienzan a percibir la necesidad de establecer un programa de intervención, y va poco a poco apareciendo la figura de un hombre que va a ser como tal el que inicia la devoción hacia el divino niño. Y estamos hablando de qué persona, de qué padre sacerdote, pues, precisamente, de Juan del Rizo. La labor pastoral de Juan del Rizo, un salesiano de origen italiano y misionero, se inició aquí en Colombia, en la ciudad de Barranquilla, en el año de 1914, trabajando en el Templo San Roque. El salesiano tuvo la idea de recaudar fondos para la construcción de un mejor y adecuado templo para los peregrinos, sin contemplar la desdichosa dificultad que tenía a la hora de pedir limosna por ser algo tímido. Necesitó ayuda divina, y el pequeño Jesús, que María Auxiliadora lleva en brazos, sería quien lo reconfortaría y animaría para hacer dicha hazaña. Fracasando en el intento de la recaudación de fondos para el nuevo templo, no se dio por vencido, y siguió encomendado al niño Jesús, pidiendo desde los méritos que tuvo en su infancia para la construcción de la nueva iglesia. Transportó y proclamó la imagen del Divino Niño Jesús de Praga por varias partes de Colombia, prometiendo ser un gran devoto del Divino Niño. Por el año de 1935 en Bogotá, mientras propagaba la devoción, encontró oposición por un grupo de asociados que decía tener la exclusividad del título de Praga. El salesiano no se desanimó, y continuó difundiendo el amor al pequeño niño Jesús, y cierto día, buscando una imagen, le presentaron a Jesús infante parado sobre una nube con los brazos abiertos, túnica rosada y una enorme aureola en la cabeza, que luego se llevaría a los campos de la obra juvenil salesiana en el barrio 20 de Julio, y de esta manera, los fieles empezaron a venerar la imagen como el Divino Niño, y muchos son los que hasta ahora dicen que al acogerse a esta advocación, han obtenido muchos milagros y conversiones. Nos ponían a cantar, nos regalaban. Yo venía con mi hermano, mi hermano el mayor, porque nos regalaban una pastilla de chocolate, entonces nosotros rezábamos el rosario, cantábamos y nos regalaban la pastilla de chocolate. Él era como muy, a ver, entre paréntesis, como muy bravito, pero nosotros los niños los queríamos mucho, queríamos mucho al padre Juan del Rizo. No, eso era hermoso, eso era... Todos los días se rezaba el rosario, había que estar a las 5 de la tarde, había veces que ayudábamos a trastear en unas cajas, por cierto pesaditas, el chocolate y lo partíamos, porque a cada uno nos daban una pastilla. Resulta que este personaje de la comunidad salesiana se ordena sacerdote en Caracas, en Venezuela, llega precisamente a la ciudad de Barranquilla, al Templo de San Roque, desarrolla algunas actividades precisamente relacionadas con su labor sacerdotal, después pasa a la ciudad de Medellín, donde también continúa con el desarrollo de ciertas obras sociales, y estando en Ibagué, se entera de las condiciones y necesidades que están presentes en el campo de San José, que es el territorio donde más adelante se va a establecer nuestro Templo del Divino Niño Jesús. Vine a conocer al Divino Niño y yo le di gracias, porque mi hijo no quería estudiar, entonces yo le dije al Divino Niño que le diera mucha fe y mucha fuerza para que mi hijo siguiera estudiando y se recibiera de ingeniero, y me concedió ese milagro, por eso tengo 19 años, viniendo año con año al Divino Niño, a darle gracias y todo lo que le pido me lo concedo. Por lo menos desde su infancia es muy milagroso, y yo traigo a mis amigas de Acapulco a que vengan a conocer al Divino Niño y vienen a dar gracias por todos los abogados de su vida. Entonces el programa Pan y Chocolate lo que va a hacer es establecer ese reconocimiento. Las personas asisten a la misa acampal en un tinglado original de 50 metros de largo por 10 de ancho, y después de esa misa acampal los días domingo van a recibir ese pan y ese chocolate. Y allí es donde entendemos que comienza el proyecto de oratorio con los niños del sector más necesitados. Este programa lo promueve el Padre Juan del Rizo, reitero, pero también apegándose a una devoción propia que se desprende de la vocación inicial de la comunidad salesiana, que es hacia María Auxiliadora, y ¿cuál es? Pues hacia el Divino Niño Jesús. Y él, cuando llega precisamente a la ciudad de Bogotá, con lo primero que se va a encontrar es con un niño, Jesús de Praga, podríamos decir, pero crucificado en un comercio, el de Don Blas. Y a él esto le parece muy, muy fuerte. Le parece un poco complicado, bastante complejo. Y le comenta a ese comerciante, a Don Blas, ¿por qué un niño tan pequeño ya está crucificado? Si en términos teológicos, precisamente, el niño, Jesús en su primera etapa, pues no tenía ningún tipo de peso. A él lo crucifican a los 33 años de edad. En el marco de ese reconocimiento, lo que él hace es pedirle al comerciante que le quite esa cruz. Y al quitarle la cruz al Niño Jesús, entiende que es la misma relación que él está estableciendo con el Campo San José. Y es quitándole el peso de sus necesidades y condiciones a los niños de ese sector, es decir, del Campo San José. El padre le pide al comerciante que replique esa estatuita, ¿cierto? Ya del Niño Jesús, pero sin crucificar. Digamos que ya no tiene esa cruz. Y también lo va replicando a través de unas estampitas. Y el mismo padre Juan del Rizo siente que María Auxiliadora, como advocación de los salesianos, le pide que establezca el origen de esa devoción. Entonces, en ese sentido, entendemos cómo a través de las necesidades que se identifican y a través de la misma acción del padre Juan del Rizo comienza a establecerse una devoción a través de la imagen del Divino Niño, ahora ya sin una cruz, no es el mismo Niño Jesús de Praga, sino que ahora es un niño que se relaciona directamente con las condiciones de los que habitan el sector. Y por acá les quiero pues precisamente mostrar una pequeña fotografía, una imagen que establece la semblanza de este hombre, del padre Juan del Rizo. Es importante comentar que nace en Italia en 1882, muere aquí en Colombia en 1957, y pues es esa persona que origina la misma piedad popular. ¿Y por qué ahorita estábamos hablando de piedad popular? Precisamente por ello. ¿Por qué? Como no son apariciones, en este caso el Divino Niño no se aparece en nuestro templo, en nuestro santuario, entendemos que va a ser la intervención de algunas agencias, de algunos personajes a través de la historia, en este caso de nuestra teología, pues tienen que ver con el origen mismo de esas relaciones divinas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Él fue el fundador de la iglesia, el padre Juan del Rizo fue el fundador. Él, yo me acuerdo que a veces la gente mayor lo acompañaba a él a las casas a pedir para ayudar a los niños o a los adultos. para mí, porque me eduqué acá, nací acá y él me bautizó. Por eso para mí, o sea, fue mi niñez, estudié en el Colegio del Divino Niño, en el Colegio del Fátima, viví mi niñez acá, por eso lo recuerdo mucho. Hice mi primera comunión acá, me faltó, fue casarme. En el año de 1890, el fenómeno de la pobreza se ve manifestado en el sur de Bogotá. En dicha época, la comunidad salesiana rondaba por el país con autorización del gobierno, apoyando y contribuyendo con obras sociales que promovían articular los escenarios de desarrollo cristianos. Se esperaba que desarrollaran su obra en el país, enfocada en la educación para el trabajo de niños y jóvenes desde una perspectiva católica. Allí, se empezaron a gestar las primeras ideas para la construcción de obras. En 1925, la comunidad salesiana adquirió los predios de la actual iglesia, destinados inicialmente para hacer el campo de deportes del Colegio León XIII. Pero esos terrenos también fueron utilizados para la celebración de las eucaristías y de los oratorios, espacios dedicados a la evangelización de los niños de la zona. El lugar siempre tuvo un auge muy espiritual y es por esto que en 1937 se empezó la construcción de lo que es por hoy el templo. Su edificación terminó el 12 de marzo de 1942 y en junio de ese mismo año se consagró la parroquia del divino niño Jesús. Tenemos parte de su primer proyecto. Él consideraba que al crecer la devoción no bastaba simplemente con un tinglado, es decir, una caseta, sino que necesitaban de un templo y el 27 de julio de 1942 se concluye la construcción del primer templo, en este caso el santuario del divino niño. Este es un ejemplo de ese desarrollo que se concreta gracias a ciertos bienhechores, es decir, personas que de una u otra forma contribuyen económicamente para la construcción de ese templo. Tenemos semblanzas de cómo va creciendo precisamente esa relación entre los peregrineses, en este caso los peregrinos, incluso el distrito. Bueno, en ese momento Bogotá envía el tranvía hasta el 1 de mayo y después llega hasta la actual plazoleta, ¿cierto? El 20 de julio. Eso indica que la peregrinación era bastante importante, evidente. Esta es una imagen bastante representativa allí, el tranvía hasta la plazoleta y tenemos pues algunas otras imágenes que indican esas primeras devociones a través, en este caso, de la imagen de la estatuita en una urna del divino niño y tenemos aquí el primer oratorio. Esa es una representación de ese primer oratorio. En la actualidad la devoción sigue vigente, es viva, incluso desde el servicio de memoria histórica y desde atención de peregrinos contamos constantemente con visitas, peregrinaciones desde República Dominicana, El Salvador, Honduras, Perú, Ecuador. ¿Y cómo podemos entender esa divinidad o esa potencia misma del divino niño? Desde los exvotos. Nosotros aquí en la obra salesiana Niño Jesús contamos con un compendio de exvotos que representan esa divinidad. ¿Y qué son los exvotos? Son una prueba viva de esas promesas cumplidas de fe. Las personas, los niños han pasado por ciertas dificultades ya sean de salud, los adultos ya sean económicas o cualquier tipo de dificultad que se nos presente en nuestro diario tras llegar y al sentir la intervención del divino niño porque visitan nuestro santuario, nuestro nicho y de una u otra forma se les soluciona ese inconveniente, ellos vienen y dejan un objeto material que de una u otra forma confirma el milagro que se cumple gracias a la intervención del divino niño. Esos exvotos los encontramos actualmente en nuestra reserva de patrimonio cultural en algún momento pues van a estar en el nuevo museo del divino niño Jesús es un espacio que va a ser de libre acceso también con ciertos protocolos y condiciones para todos nuestros peregrinos pero ratifican como los milagros y la devoción se pueden reconocer en nuestro templo primero desde el origen de esa propuesta con el programa Pan y Chocolate del Padre Juan del Rizo su trasegar a través de la réplica y la distribución de la imagen y evidentemente a través de la certificación de los milagros del divino niño por la misma fe de las personas y es que la fe la piedad popular es la que mueve nuestro santuario. Todos los que amamos y creemos en el divino niño Jesús somos devotos a él porque lo hemos visto en nuestra vida lo hemos visto orar y nos ha acompañado ese amigo fiel y a él también lo vemos día a día a través de las pantallas a través de Cristo Vision por eso es que vale la pena que ustedes sigan apoyando esta obra que nos permite acercarles a ustedes hasta sus hogares este mensaje de amor y de esperanza que nos entrega a nuestro Señor Jesucristo y a través de su infancia esa ternura que nos deja ver a través de el divino niño Jesús por eso vale la pena que sigas apoyando Cristo y a través de su infancia Gracias por ver el video.